¡Qué hola mis queridos gonfis! ¿Cómo están? Yo soy HIV y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay y pues bueno, esto es una partidita que, bueno, más o menos alcancé a rescatar de todas las que estoy jugando Es una partida que alcancé a rescatar, he quedado en cuarto lugar, la verdad es que sí ha sido un poquito difícil Ha sido un poquito difícil el poder llegar hasta este lugar porque, pues bueno, lamentablemente al momento de que caigo en el mapa Pues he quedado, ya sea bien, en el centro de la zona segura, he quedado lo que hice en el centro de la zona segura Y pues bueno, la verdad es que realmente no hubo mucho movimiento ya que, digamos, todo el movimiento que hice fue dentro de la misma zona, vaya, ¿no? Hice dentro de la misma zona y pues bueno, ahí fueron llegando poco a poco lo que son los enemigos Y pues bueno, lamentablemente he quedado en cuarto lugar, lamentablemente quedé en cuarto lugar por la simple y sencilla razón De que, este... ¿cómo se llama? De que estaba yo vigilando a un compa, estaba yo vigilando a un compa que estaba en este restaurante donde puedes sacar el arma especial O no sé qué tipo de armas hay ahí donde están los zombies Entonces bueno, todo el tiempo me la pasé así como que vigilándolo, matando a los que más o menos me llegaban, looteándolos, etcétera, etcétera Y al final, pues bueno, nos ha cubierto lo que es la zona, perdí de vista a este compa Y pues bueno, cuando lo pierdo de vista, me trato de ir a otra zona y pues bueno, se hace todo un pinche desmadre ahí Y al final me termina matando Entonces, pues bueno, la verdad es que cada vez estoy más cerca de la victoria ya que una partida anterior a esta Una partida anterior a esta, pues bueno, quedé en segundo lugar Donde desgraciadamente, donde desgraciadamente no le quise disparar a un enemigo No le quise disparar, quise esperarme en el momento preciso, en el momento mejor oportuno vaya para poderlo matar Y desgraciadamente, tuve que matar a otro Él se adelantó a la zona, él agarró mejor zona en la zona segura Yo me quedé fuera de lo que es el círculo de la zona segura Y al momento de que, pues bueno, él ya había agarrado zona Ya me había tenido, bueno, más bien prácticamente Yo ya estaba así como que, pues digamos, ya no tenía escapatoria básicamente Ya no tenía escapatoria porque a donde quiera que yo corriera Él me iba a ver porque ya no tenía donde cubrirme En fin, la cuestión es de que ya en esa partida me hice 6 bajas 7 bajas si mal no me equivoco En esa partida me hice 7 bajas Llegué al final, quedé en segundo lugar Y desgraciadamente por un error que cometí Por no quererlo matar en el momento que lo tenía enfrente No lo quise matar hasta poder estar seguro Ya sea bien de disparo seguro Y pues bueno, me terminó matando En fin, pero esta partida estuvo muy muy chida también Ya que poco a poquito fueron cayendo Bueno, fueron ahí llegándome los enemigos No hubo necesidad de ir a otros lados a lutear Sino simplemente todo llegaba ahí Me llegaban los enemigos Y pues bueno, al final me terminó matando Al final me terminó matando el mismo compi que yo andaba vigilando El mismo compi que yo andaba vigilando Fue el que me terminó matando y todo Porque lo perdí de vista Vale por ir a buscar a otro compi Pero bueno, ya de todas maneras ¿Para qué les hago tanto spoiler chicos? Espero que lo disfruten Y a la próxima, pues bueno, no sé Espero poder hacer un gameplay Pero es que la verdad es que es un poco complicado El poder hacer un gameplay de este tipo Sinceramente Es un poco complicado hacer un gameplay de este tipo Porque no sabes en qué momento te va a salir Lo que es una buena partida Entonces, pues bueno Obviamente aquí no sale mi cámara Que no sale mi cara No hablo O sea, básicamente nada más Así como que Pues el audio del juego Creo yo el audio del juego Entonces, pues bueno Pues bueno chicos Espero que les guste Y si te gusta ya sabes Un buen like Se agradece Porque ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Venga Vámonos Con el gameplay Esto es Blackout Y si te gusta Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suministros en camino! 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 ¡Suministros en camino!